Buenos días, yo nací en Tustán, Jalisco, México, en una cultura, religión y sociedad que a veces puso vergüenza y miedo en mi vida. Sin embargo, ha influenciado quién soy yo hoy día. Yo vine a los Estados Unidos como mucha gente, de mi gente, sin papeles. Cruzando la frontera, corriendo por el desierto con mucho miedo, no veía más que la propia luz y mi propia sombra. Es una experiencia que pasa mucha de mi gente. Sin embargo, yo ahora estoy aquí, parada, en frente de toda mi gente. Sobreviví. Hemos pasado mucha violencia. La comunidad transgénero no puede esperar. Tenemos que levantar el favor. Tenemos que romper esas cadenas del miedo y a veces preguntarán, ¿cómo lo hiciste o cómo lo hacemos? Es muy difícil dar la respuesta. Pero para mí fue un momento muy crucial donde yo entré a un espacio de poder y privilegio. Y con el orgullo de toda mi gente y con mucha dignidad, alzé mi voz y dije, Presidente Obama, Presidente Obama, Presidente Obama, Release all LGBTQ detainees in detention center and stop all deportations and get all detention. Entonces ahora, el futuro es ahora. Tenemos más que nunca unirnos como comunidad. No quiero dejar nuestros prejuicios, dejar el racismo, la transfobia y la homofobia fuera de nuestras vidas. Quiero yo el día de mañana en el futuro leer de que fuimos y abrimos las puertas a mi hermana transgénero, la cual pudo hacer algo por nuestra comunidad y luchar en grupo por nuestra liberación. No quiero leer de que mi hermano o hermana indígena fue un espacio y se sintió rechazado o rechazada por no saber el idioma. Tenemos que abrir los caminos, unir nuestras voces y enfocarnos en esa visión de liberación. No es fácil, pero tampoco es difícil. Mi visión para mi gente es ayudarnos unos a nosotros a romper esas cadenas del miedo y de la vergüenza y colectivamente luchar, luchar, luchar por nuestra liberación. ¡Sí se puede! Gracias.